Buenos días, un saludo caluroso a todas y todos los asistentes de este foro. Quiero agradecerles de parte de toda nuestra oficina el contar con nosotras para que acompañemos este importante proceso que busca ahondar en los impactos que ha ocasionado la violencia sexual y otras violencias ocurridas en el marco del conflicto armado en los cuerpos y en los proyectos de vida de las mujeres. Igualmente agradecemos la invitación realizada por la red Petra Mujeres Valientes para participar en este espacio. Su proceso organizativo para la exigibilidad de los derechos de las mujeres y de visibilización de la violencia sexual como una grave violación de derechos humanos nos merece nuestra mayor admiración y respeto. La violencia sexual y otras violencias basadas en la sexualidad de las víctimas constituyen una violación de los derechos humanos que niega la dignidad humana e impacta su desarrollo. Desde el momento que ocurre se da un quebramiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las víctimas. Estas violencias impiden el básico ejercicio de la ciudadanía. Son un grave obstáculo para el logro de la efectividad de todos los derechos humanos. Esta supresión del ejercicio de la ciudadanía de las víctimas persiste en el tiempo. Se convierte en un muro permanente que les impide a las mujeres intervenir en la vida política y social de sus comunidades. Muchas veces son empujadas al ostracismo, al aislamiento familiar y comunitario. Y cuando pueden huir de estas violencias se ven obligadas a enfrentar otros contextos igual o peor de violentos. La imposibilidad de ejercer sus derechos más fundamentales se acrecienta. La violencia sexual y en general las violencias basadas en género deben ser entendidas como prácticas extendidas en contextos altamente patriarcales que se exacerban en los conflictos armados. Por ello las soluciones con potencial transformador requieren el reconocimiento por parte de los estados de la naturaleza sistemática de estas violaciones, de su contexto. El abordaje del problema como casos aislados puede impedir que sea asumido como un asunto de derechos humanos con necesidad de buscar soluciones. Los altos niveles de impunidad que caracterizan la violencia sexual reflejan la necesidad de respuestas más eficaces por parte de instituciones estatales. Esta situación contrasta con el cada vez más creciente empoderamiento de las mujeres y de sus procesos organizativos para visibilizar estas prácticas criminales, develar sus características estructurales y identificar los impactos que causan. Es un deber de las entidades encargadas de proteger y garantizar derechos incluir todos estos elementos en sus respuestas. De las normas y estándares internacionales se derivan claras obligaciones para los estados en materia de protección de derechos humanos de la mujer y la promoción de igual entre géneros antes, durante y después del conflicto. Sus instituciones de justicia y reparación deben incluir un enfoque basado en género que les permita entender que estas violaciones se dan en el marco de una discriminación sistemática y estructural contra las mujeres propiciadas por el patriarcado y las atribuciones de roles basados en estereotipos de género y que repercute en todos los ámbitos de la vida de las víctimas y sus entornos familiares y sociales. Los impactos generados por la violencia sexual y otras violencias basadas en la sexualidad de las víctimas deben ser debidamente sancionados y reparados. Las decisiones judiciales deben avanzar en la identificación y sanción de roles responsables, así como en la definición de medidas que garanticen la no repetición de lo sucedido. El derecho a la reparación debe dar cuenta no solo de las afectaciones iniciales que sufrieron las víctimas, sino también debe reconocer el impacto inter-transgeneracional que tiene en la violencia sexual. Asimismo, se recomienda buscar la transformación de los entornos violentos a los que se siguen viendo enfrentadas. Mientras que la justicia tiene el deber de enfrentar estas violencias como un asunto de graves violaciones a los derechos humanos, las reparaciones con perspectiva de no repetición deben enfocarse en la transformación de las realidades actuales de las víctimas. Es el momento de reiterarles nuestra entera disposición para seguir acompañando su trabajo en esta larga lucha que han dado para visibilizar y esclarecer estas violencias. También reiteramos nuestra entera colaboración con las instituciones del Estado colombiano en la implementación de estrategias adecuadas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Muchísimas gracias.